parezca jaylo con este abrigo, está nevando y voy saliendo del trabajo y una muchacha dejó el carro, la luz de su carro encendiada y ahora que lo fue a prender se quedó sin batería, pero está nevando y está muy frío, está en 24 grados, eso es menos 0, eso debe ser como menos 5 más o menos calculo yo, me prenderé esto y yo les cuento que voy saliendo, hoy es viernes, volvamos saliendo porque ya son las 3 y media, yo salgo a las 3 y media y tengo cita a las 4 en la peluquería ay Dios mío, bendito día, agarré yo para ir para la peluquería, pero se supone que esta nieve va a ser hasta ahorita hasta las 4, así que ahorita debería parar, pero les voy a mostrar para que vean y bueno, así están las cosas aquí en Love Chicago, mi amor me voy a poner los guantes porque el carro está frío y pues la cosa es que me voy a tener que ir por la autopista para poder llegar a tiempo las 7 son las 4 y son las 3 y 38 uy Dios pero bueno en estas circunstancias siempre hay que prender las luces así que vámonos, vamos a ver como está la autopista vamos a ver como está la autopista vamos a ver pues así que va a ser vamos a ver creerlo que va a ser Bueno, sigue nevando, debería dejar de nevar pronto, pero les quería mostrar eso, lo de la autopista con nieve, estaba bien, y en realidad estábamos ahí a menos cuatro, no me equivoqué, saqué bien la cuenta, menos cuatro. Y había un muchacho allá afuera del trabajo que andaba en suéter y me dice, Wendy, tengo frío, y yo, pues con razón, ok, bueno, vean mi look, porque al rato les muestro cómo regreso. Les cuento que ya salí del salón, obviamente no me van a ver nada de lo que me dicen, pero me quedó súper lindo, pero, o sea, no entiendo la nevada. Miren, o sea, está nevando muchísimo y se está acumulando en la carretera, así que, bueno, son las cinco y cuatro de la tarde y miren lo oscuro que está. La cosa es que el tráfico se opone, porque obviamente hay que tener más cuidado, porque la carretera está fea, así que, pues, no, cuando llegue a las casas les muestro cómo me quedó el cabello. Ya estoy por aquí en la casa, miren cómo me quedó el pelo, este, qué les digo, me hizo ahí unas onditas, pero no me puso ni laca ni nada de eso, así que eso, eso se va a caer, pero, sí me corté, me corté bastante, me corté bastante y ahí creo que lo pueden ver. Bueno, es que llegué cambiándome para poder hacer algo para comer, pero me encanta, me encanta, estoy tratando de no tocármelo tanto, pero es que es imposible. Este, y el largo, déjenme a ver si, déjenme voltear la cámara. Pues, ahí yo creo que lo ven mejor. Y, pues, bueno, igual, pelo largo. En cuatro meses ya ustedes van a ver dónde lo voy a hacer. Pero, bueno, lo importante fue que estuve hablando algo con ella, con Patricia, que es la que me cortó el cabello, porque me quiero hacer un cambio, un cambio ligerito ahí de look, entonces estamos planeando, pero bueno, primero me mando a hacer algunas cositas que tengo que hacer para poderme aventurar con eso, pero creo que va a quedar muy bonito si de verdad me animo a hacerlo este año. Ya, ya verán más adelante si sí o si no. Pero bueno, este, sí, les quería mostrar cómo había quedado. Me encanta, me encanta el resultado. Yo con ella me siento súper cómoda, súper segura y tranquila. Me gusta su trabajo, así que eso, eso fue algo que nunca tuve en Venezuela. Una estilista con el que yo ir con los ojos cerrados y que me hiciera las cosas bien. Con ella lo tengo aquí. Tengo tres años ya con ella y estoy feliz en la vida. Y normalmente al año me corto el pelo con ella. Que les digo que ni en Venezuela yo me cortaba tanto el cabello como me lo corto aquí, aquí me lo corto dos o tres veces. Que a lo mejor para ustedes puede ser mucho o poco, dependiendo de cada quien, pero yo en Venezuela pasaba un año entero sin cortarme el cabello. Y aquí que vaya dos o tres veces es una pasada, así que bueno. Me voy a traer unas foticos, así las guardo para la miniatura. Pero sí, quedé feliz. Por cierto, estas Oreos que compré ayer con sabor a café, se las voy a mostrar. Son una locura lo buenas que son. Ese sabor, ese sabor digo, Javatshik. Buenísimo, buenísimo, riquísimo. Una cremosidad, un saborcito a café. No muy fuerte, pero está ahí. Ay, qué rico, se los recomiendo. Buenos días. Estoy revisando aquí el tiempo, me desperté hace como 40 minutos. Y estamos a 21 grados Fahrenheit. Ay, coño. Y una sensación térmica de 8, eso es en centígrados, ya les voy a decir cuánto, eso es como menos 10. Sí, estamos a menos 6, pero se siente a menos 13. Ahí lo ven. Ahí creo que lo ven. Está frío. Y de paso dice que puede nevar. Por supuesto que sí, por lo gris que está, por supuesto que puede nevar. Entonces, bueno, déjenme llamar a Daniela para decirle que si necesita venir, si sale, que venga a buscar ella los zapatitos de Estefano. Ay, les tengo que mostrar los zapatos de Estefano. Ayer estuve en Burlington porque necesitaba una cartera para la boda. Y justamente llamé a Daniela para preguntarle si necesitaba la caja para poner, ¿sabes? La tarjeta de los regalos. Porque habíamos hablado y ella me dijo que no tenía. Entonces, yo la llamé y ella me dice que, bueno, que mi mamá le iba a prestar una. Y me dice, ay, que si por favor le podía, porque le faltaban los zapatos para Estefano. No le había conseguido. Entonces, me dijo, ve si ahí ves algunos que le sirvan, ¿no? Déjenme buscarle los zapatos de Estefano para que ustedes lo vean. Miren que el zapatico es más chulo. El traje de él es azul marino, ¿no? De Estefano. Entonces, los zapaticos le van a quedar bien. Y yo les dije, ay, no, están bellos. Le mandé la foto a Daniela y me dijo que sí. Número 7, que es Estefano. Ahí lo ven. Entonces. Cuando yo llego aquí y se los enseño a Nic, le digo, ay, mira los zapatos para Estefano. Se los pongo así. Y los zapatos, fíjense en el nombre, en la marca. Están al revés. Bueno, este. Porque realmente es como está este. Pero este, miren como está. Al revés. Yo cuando vi eso, yo de broma no me meo. Porque es que... Me dio demasiada risa. Total, que se lo paso a Daniela. Le mando la foto otra vez a Daniela y le digo, mira el nombre. También se parte de la risa. En fin. Que el zapato me costó 19,99. Y realmente yo podría irlos a cambiar. Pero a Daniela no le importa. Y con el filo que está haciendo afuera, yo ya no quiero salir. Y me digo, vamos a salir más tarde porque vamos a una escena de Friendsgiving. Pero... Este... Así que se quede. Total, estos zapatos, ¿cuántas veces se los voy a poner? Ustedes saben, como dos o tres veces. Ya está. No pasa nada. Pero sí. Definitivamente uno. Es que tú no te puedes dormir ni un medio minuto en la calle. Porque te duermes medio minuto en la calle y pasan cosas. Siempre pasa algo. Le voy a decir que los venga a buscar. Porque como les digo, yo no pretendo salir para ningún lado con este frío. Y lo que me voy a poner a hacer son unas panquecas. Con estas. Unas panquequitas con unos huevos revueltos. Que es lo que se inventó. Y... Y bueno. Así iremos viendo. Y estaré haciendo cosas aquí en la casa. Así que eso será lo que les mostraré. Bastante simple. Hasta más tarde que a las 5. Tenemos que estar en casa de nuestros amigos para la cena de Friendsgiving. O sea, tenemos que estar a las 5. No necesariamente vamos a comer a las 5. Ok. Ya comimos. Ay, Dios mío. Qué cosa más rica. Les digo algo. Lo que hice fue un desayuno estilo americano. Con pancakes. Huevos revueltos. Y Hush Brown. Entonces, les digo. Si ustedes no viven aquí en los Estados Unidos. O si nunca han venido. Y alguna vez vienen. Por primera vez yo les recomiendo 100% que vayan a un restaurante de desayuno. De desayuno americano. Porque es otro nivel. Es otro nivel. Aquí no es como en otros lugares. Que a lo mejor se pueden comer una galletita de desayuno. O un croissant con chocolate de desayuno. No, no. Aquí el desayuno es contundente. No es dulce. Y si lo hacen dulce. Es con pancakes o waffles. Y entonces le ponen crema. Y le ponen fruta. Y lo cargan. O sea, el desayuno acá es pesado. Es una comida que te sostiene muchas horas. Entonces, les recomiendo que si alguna vez vienen para acá. Vayan para uno de esos restaurantes. Porque es que hacen unas cosas. Unas combinaciones espectaculares. Les ponen salchichas. Les ponen tocinetas. Les ponen papas de diferentes formas. Los huevos te lo hacen como te la gana. O sea, es otro nivel. En serio. Se los recomiendo. Ahora, déjenme mostrarles la cartera. Que me compré para llevar para la boda. Porque realmente fue a lo que yo fui al Burlington. Que fue ayer. Cuando le compré los zapatos a Estefano. Pero esta es la cartera. Miren, esta es la cartera. Déjenme poner café por acá. Es así. Es de esta marca Nine West. Entonces, ¿qué pasa? Que yo quería una cartera así. Exactamente así. Porque hay una cartera de Chanel, mi amor. Que cuesta 3 mil dólares. Es así. De este tamaño. Pero entonces, acá tiene el logo de Chanel. Si puedo, les voy a poner la foto por acá. De la cartera de la que les estoy hablando. Obviamente, esa cartera, como les digo. Cuesta 3 mil dólares. Una cosa así. Porque yo la he buscado. Entonces, claro. Como yo no me puedo pagar eso. Yo quería una cartera más o menos del estilo. ¿Ve? Más o menos del estilo. Pero a mi presupuesto. Entonces, esta se abre así. Con estos dos botones. Y adentro. Trae esto para mantener en la forma. Y adentro es. Aunque usted no lo crea. Es bastante espacioso. Y tiene. Bolsillo. Tiene un bolsillo grande. Y aquí tiene otro más. Que es con cierre. Que eso me gusta mucho. Y me encanta porque para la boda. Ella va así. ¿Ven? Es súper cómoda. Entonces. Estas dos son dos asas. Que te permiten usarla así. De manera más corta. O llevarla más larga. Como sería. Como así. Así. O sea. Si quiero llevarla de forma como más. Casual. Por lo menos que yo vaya para la ciudad. Para el downtown. Ya ven que ya. Es mejor. Llevar las carteras así de lado. Vamos por el tema de la seguridad. Y tú sabes. La gente. No. No de la seguridad. La gente. Que siempre hay gente. En todos lados. A mí no me gusta llevar. Este. Mochilita. ¿Ven la ciudad? No. Ese te puedo cortar. Pero así delante. Sí. Esto es súper práctico. Así me gusta. Y miren. Como les dije. De la marca. De esta marca. Y me costó. Chuchuchuchun. Si tengo el papel. Ay. A otra cosa además. Tiene este bolsillo acá atrás. Que también tiene un botoncito. Pero. No sé. A lo que yo el precio. Costó. Veinticinco dólares. Veinticuatro con noventa y nueve. Pero bien extraño. Totalmente. Este salesco me compra. Era justamente. Lo que yo quería. Esta fue la que me compré. La batería todavía. La tengo por ahí cargando. Pero es que yo dije. Ya vale. Tengo que mostrarla. Que está cayendo de nieve. O sea. Mucho, 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 mucho. El estacionamiento. Ya está todo blanquito. A ver allá abajo. Sí. Miren. Está todo. Es impresionante. Se ve así un poquito más oscuro. Porque está el vidrio. Y después está la. La tela metálica esa. Que es para que no entren los mosquitos. Pero está cayendo mucha. Sí. Se ve súper lindo. Me encanta. Que estoy en mi casa. Siempre lo digo. Me gusta ver la nieve así. Estando en mi casa. Tranquilita. Y si. Mientras. Eso está cargando ahí. Aquí cambié todo el maquillaje. Que siempre ando cambiando en este. De este cofrecito. ¿No? Porque me gusta irlo rotando. Entonces. Ya todo eso. Es lo que voy a meter. Nuevo. Acá. Que no es nuevo. Simplemente que. Lo voy a meter. Ahora acá. Reviso los cajones. Voy viendo lo que tengo. Y. Para darle uso. Absolutamente. A todo. Ajá. Lo voy a meter. Coronavirus. A todo. Voy a meter. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.